Mira a tu alrededor. Observa cómo los aviones cruzan el cielo, conectando cada rincón del mundo. Hoy te llevaré en un viaje a través del fascinante mundo de la aviación. La aviación, simplemente dicho, es el arte de volar. Pero este arte no nació de la noche a la mañana. Fue forjado a través de sueños, experimentos y audacia. Hace más de un siglo, pioneros como los hermanos Wright desafiaron la gravedad y se elevaron por los aires en su avión primitivo. Este evento histórico marcó el nacimiento de la aviación moderna. Los logros de esos primeros vuelos abrieron una puerta a un mundo completamente nuevo de posibilidades, conectando regiones distantes y acortando las distancias como nunca antes. Desde ese día, la aviación se ha convertido en el motor que impulsa la globalización y el progreso. Imagina que estás en un aeropuerto, viendo cómo pasajeros de todo el mundo se reúnen para embarcar en sus vuelos. Cada uno de ellos es una pieza del rompecabezas global que la aviación ha ayudado a armar. La importancia de la aviación en la conectividad global es como un hilo invisible que teje relaciones entre continentes, naciones y personas. En los tiempos pasados, los viajes eran largos, duraban meses en barco o semanas en tren. Pero gracias a la aviación, lo que solía ser un sueño es ahora está al alcance de nuestras manos. Amigos se reencuentran en diferentes continentes, negocios internacionales florecen y las culturas se entrelazan. Es como si la aviación hubiera reducido el mundo a un tamaño que podemos explorar y disfrutar en cuestión de horas. Cada tipo tiene sus categorías específicas, desde la aviación comercial que nos lleva a destinos increíbles, hasta la aviación general que permite a los apasionados pilotar pequeñas aeronaves. La aviación militar defiende nuestras fronteras y garantiza nuestra seguridad, mientras que la aviación de carga transporta bienes en todo el mundo. Es como si cada tipo de aviación fuera una pieza crucial en el engranaje que mantiene al mundo en movimiento. En esta primera parte, vimos cómo la aviación ha evolucionado desde sus comienzos, cómo ha tejido una red global de conexiones y cómo los diferentes tipos de aviación trabajan juntos para llevarnos a nuevas alturas. Cada avión que veas en el cielo lleva consigo una historia de innovación y un mundo de posibilidades, y estamos apenas comenzando a desentrañar sus secretos. La aviación comercial es el corazón de la industria del turismo, bombeando vida y aventura en nuestros viajes. Es como si cada avión fuera una puerta a nuevos horizontes y experiencias emocionantes. La aviación comercial se refiere a los vuelos que transportan a pasajeros y carga. Es una parte vital de la industria del turismo, ya que nos permite conocer destinos y vivir aventuras inolvidables. La aviación comercial ha transformado la forma en que viajamos y ha acercado a las personas a lugares que antes eran un sueño lejano. Desde la terminal de un aeropuerto puedes ver varios aviones, cada uno con color y logotipo. Cada uno de esos aviones pertenece a una aerolínea, y estas aerolíneas se dividen en dos segmentos, nacionales e internacionales. Es como si cada una tuviera su propia historia que contar y su propio papel en el mundo de la aviación comercial. Las aerolíneas nacionales son embajadoras de un país, conectando ciudades y regiones dentro de una nación. Desde vuelos locales cortos hasta rutas que atraviesan todo el país, estas aerolíneas son la columna vertebral del transporte aéreo interno. Ahora, piensa en las aerolíneas internacionales como puentes que conectan diferentes naciones y culturas. Viajar con estas aerolíneas te lleva a descubrir lugares lejanos y sumergirte en nuevas experiencias. En resumen, la aviación comercial no es solo un medio de transporte, es el catalizador que impulsa la vibrante industria del turismo. Nos abre puertas a un mundo de exploración y conexión, trazando rutas hacia experiencias y descubrimientos que, en otro tiempo, solo podríamos haber soñado. Este sector no solo conecta destinos, sino que también teje lazos entre culturas, enriqueciendo nuestras vidas con un mosaico de experiencias globales. Las aerolíneas, tanto nacionales como internacionales, son verdaderas columnas vertebrales de este fascinante mundo de viajes. Ellas son las que nos transportan desde la comodidad de nuestros hogares hasta los rincones más exóticos del planeta, todo ello a través de un simple billete de avión. A medida que avances en las demás lecciones, descubrirás más en este universo y las asombrosas maravillas que convierten a la aviación comercial en una pieza clave de nuestra experiencia global. Este viaje de aprendizaje te revelará cómo la aviación no solo nos mueve físicamente, sino que también expande nuestros horizontes y transforma nuestra percepción del mundo. Prepárate para volar alto en este emocionante viaje de aprendizaje. ¡Hasta la próxima!